Dirige y produje el cortometraje de Caperitranza. Y estoy muy contenta por haberlo hecho y por haber aprendido tanto con mi grupo de amigos. ¿Y qué es la mezcla de emociones? ¿Qué emociones hay? ¿Y por qué? Y ansias de que ya esté, que ya lo vea, porque lo vi en la edición y habían algunos detalles que mis profesores lo iban a modificar, entonces no lo pude ver terminado, ni siquiera yo lo vi terminado, así que cuando lo vea voy a estar muy feliz. El quinto festival de Caperitranza. El quinto festival de Caperitranza. Y no me arrepiento de eso. ¡Vamos! 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 Estamos acá, en el Comón, en este cine, que los que sepan, se pasa al mejor del cine nacional, para que ustedes sepan que este es el lugar que nosotros creemos que es para todos, ¿no? El cine, nosotros creemos en un cine que se hace con todos y para todos. ¡Vamos! 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 Fue muy buen, estuvo re bueno y la verdad que nos gustaría volver a ser muy bueno. Estoy feliz porque al ver mi trabajo en la pantalla me gustó mucho. Más allá de que fue un corto, muy corto, tuvo mucho trabajo y bueno, yo creo que es el comienzo de algo grande En este momento creo que tus chicos tienen una luz en el camino y lo que han hecho es maravilloso A mí me parece lo más importante que uno ve en esto es que cómo se estigmatiza sin conocer a tantos pibes Que dándole una oportunidad en la cual se reconozcan y por vía de la creación puedan explicar sus propias vidas Te cambia la vida y ojalá nos ayude a cambiar la realidad de nuestro país La verdad que muy contento de cómo se ve corto y no hay nada más como satisfactorio de aplausos a la gente Las felicitaciones que le dan, muy contento y emocionado Esperemos que a la gente le haya llegado un mensaje y esperan en ellos y le gustan Complementar